¡Hey que tal estamos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Pablo Quilo y hoy tenemos nuevo vídeo con un arma que está reventando increíble y que muy poca gente está utilizando porque no lo sabe. Así que el arma que hoy os traigo aquí es la Latchman 762. Arma que está actualmente dando mucho que hablar y que muy poca gente lo sabe, pero si es verdad que la he visto mucho por las partidas en bondel y en Ashika Slam, ¿vale? Así que os traigo la mejor clase a mi parecer de esta arma y ustedes me decir que tal os va. Así que empezamos por la bocacha, tenemos la Shanking Thread 40 en el que en la izquierda es todo hacia arriba y abajo es 0,29. Cañón tenemos la LM Aurora 90 en la que la izquierda es menos 0,32 y abajo menos 0,14. En láser el OLV, en la izquierda menos 0,27 y abajo menos 26,32. Aquí que no se ve por la cámara tenemos la Latchman S9 estándar en el que le ponemos menos 1,29 en la izquierda y menos 2,25 abajo. Y después los cargadores pues podéis poner 30 proyectiles que es el máximo o este que es un poco más lento la verdad, pero para tiempo y tal de apuntado, disparar y todo eso, este para mi es el mejor y realmente no se te queda mucho sin balas, es bastante guay. Recordad que esta arma es un arma semi-automática, entonces una vez que la tengáis le tenéis que dar a la flechita o cambiarla para poder reventar con esto, ¿vale? La verdad que está muy interesante, hay que aprender a controlar un poco el recoil, eso sí es verdad, pero como ya veis revienta bastante guay hablando de la forma automática. De semi-automática también he matado a gente y se va a ver luego en el resumen, pero sí es verdad que cuesta más porque el enemigo se estará moviendo, etcétera, etcétera, y te va a costar más acertar al enemigo, así que os recomiendo que uséis la función automática, ¿vale? Y como veis, pues mira, tenéis que controlar un poco el retroceso, pero revienta bastante. El retroceso es hacia arriba, un poquito hacia la derecha y luego lo bajáis y listo. Así que eso es todo, os dejo con la recopilación de las kills con esta arma y espero que os lo hacéis increíble, dejéis un buen like y suscribiros que veo que muy poca gente está suscrita. Un besazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! No tengo placas, tío. Están aquí, están aquí conmigo, tío. ¡Chao, hueco, cabrón! Pero creo que no has conozco, bro, esto, tío. Ah, ahí hay dos gente tumbada. ¿Doble? ¡Aguanta, aguanta, bro! No puedo curarte, ¿eh? ¡Eso jodido! ¡Chao, la hacemos ya! ¿Muerto? Tiene a uno fuera, ¿eh? ¿Entro? ¡No, mierda! Venga, a su puta casa. ¡Ay, lo que le había hecho el de la ventana! ¡Sube, sube, sube! Lo sabía. En un pueblo italiano al pie de la... Porque eres el último, bro. Yo vigilo que no se tire, ¿eh? Vigilo que no se tire. Espera, espera, no. No le apunta con el lanza, que te ve. ¿Qué traes? No me jodas. Está muerto, está muerto este. No puedo matarlo, no puedo disparar. Floto, 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 floto. Ah, no. De mi lado. Le curo yo, le curo yo. Te hemos salvado, creo, ¿eh? Cuidado que vuelven a venir por el mismo lado, ¿eh? ¿Estás subiendo? Está aquí en esta casa, ¿eh? Está en esta casa, ¿eh? Aviso. Los que hayan muerto, que pillen eso. Muerto. Está muerto. Hostia, me he tirado, tú. Si querés. Bueno, está ya hecho. Vale. ¿Tumbado? Está ahí tocado, bro. Yo me he tirado por él, ¿eh? ¿Ha sido tú el del humo? Está aquí, cae un aparato, cae. Venga, ayúdame, porfa. Me vienen todos. Tienes que venir tú conmigo, el que sea que esté aquí. Mete, mete conmigo, mete conmigo aquí. Sube para arriba, sube, corre. Sube, 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 sube. Ahora salimos, ahora salimos. Espera, salto primero si quieres, salto. Otra vez, otra vez, otra vez. Me pegué y le dejé seco, bro. Tienes gente a tu lado, bro. Escóndete, escóndete. Tiro para abajo. ¿Muerto? Buah, y no tenía el automático, bro. Y no tenía el automático, me lo follo. Vente, vente, cuidado. No me jodas. Soy F, venga. Acá estoy F. Muerto. Pero este tío que se curó o algo, ¿qué, bro? ¿Qué, bro? He curado, vale. Hombre, claro. No tengo máscara ya. No, está aquí. Ya lo sé, ya lo sé. Se pensó que se había ido. Qué sufrimiento, tío. Madre de Dios, lo que acabo de hacer, bro. No, no me jodas. No, no me jodas. No, no me jodas. No me jodas hasta aquí. Pero es que no tengo placas, ¿qué? No, no me jodas. Me jodas, me jodas, me jodas, me jodas. Me voy. Estoy muerto, bro. Estoy muerto. Si no estoy muerto, no sé. Soy Jesucristo. Estoy muy jodido, tío. No, no me jodas. No, no me jodas.